Las trabajadoras domésticas se convirtieron en las protagonistas de la premier que el director mexicano Alfonso Cuarón ofreció en de la película Roma, ya que al acto invitó a algunas de estas empleadas. Esta presentación está patrocinada por la Alianza Nacional de Trabajadores del Hogar y para mí es muy importante poder impulsar una historia que la representa a ellas, ya que en muchas ocasiones son la segunda mamá de muchos sin traspasar las barreras sociales, dijo a F. Cuarón. Británica muere en México, su cuerpo llega sin órganos a Reino Unido en la alfombra. Cuarón, las actrices y el equipo de producción ya se sintieron triunfadores, no necesariamente por el número de premios a los que opta la película, sino por capturar a una audiencia que a través de Roma puede verse reflejada en una pantalla de cine. Película inspirada en su infancia durante la presentación, Cuarón aseguró que no pensó que el film, inspirado en su infancia, se convertiría en una historia universal y que ganaría adeptos entre los críticos más exigentes. No obstante, el director señaló que parte del éxito de la cinta se lo debe a Yalitza Aparicio, que en esta película inició su carrera como actriz. La axaqueña de 26 años declaró que estar en y asistir a la premier supuso, un sueño hecho realidad, algo, muy difícil de imaginar. El exmundo de Yalitza Aparicio, en el mundo en el que yo crecí no te pones a pensar en el cine como contexto, piensas en trabajar y estudiar pero no en ser actriz, dijo Aparicio AF, mientras sonreía anonadada por las cámaras y micrófonos que la esperaban para una entrevista. El salto a la fama de Aparicio se debe a su interpretación de Cleo, una joven indígena que trabaja como empleada del servicio para una familia en un barrio de clase media de Ciudad de México llamado Roma a principios de los años 70. Yo no sé si tengo algo de Cleo en mí, pero sí sé que ese personaje es muy fuerte y que no se derrumba tan fácilmente, explicó la actriz. Detalles que mexicanos van a disfrutar más aunque Roma ya se ha estrenado en algunos cines, la premier de la cinta en Los Ángeles tuvo un significado importante para el director, que en 2014 se convirtió en el primer mexicano en ganar un Oscar como mejor director por Gravity. La ciudad reúne a la mayor población de mexicanos que viven en el extranjero y es como traer la película a casa, sostuvo Cuarón. Los mexicanos añadió van a ir un poco más allá con la película porque tiene unos detalles que ellos van a disfrutar más. ¿El cine de oro regresó? Para la actriz Marina de Tavira, quien interpreta a Sofía, la dueña de la casa donde trabaja Cleo, Roma es el reflejo del «buen momento» del cine mexicano e incluso podría marcar un nuevo punto de partida para una segunda etapa del cine de oro mexicano, dijo AF. La película ha recibido tres nominaciones a Los Globos de Oro como mejor película extranjera, mejor guión y Acuarón como mejor director.